¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablo una vez más en Ash97 y en esta ocasión, como ya es costumbre, les traigo el clásico video de bonificaciones semanales para Grand Theft Auto Online. Así que si quieren saber qué tenemos de nuevo para esta semana, quédense este ratito porque comenzamos. A partir de este jueves, como estamos más cerca del Día del Amor y la Amistad, el modo adversario, Juntos Hasta la Muerte, posee bonificación de triple dinero y experiencia toda esta semana, incluyendo la partida muerte llamada Boda Escopetazos. También algunas actividades creadas por la comunidad estarán ofreciendo doble dinero y experiencia, así como también las llamadas de asesinato de Franklin estarán ofreciendo 1.5 más de dinero y experiencia toda esta semana. También tenemos de regreso los diamantes en el Casino Diamond, así que si intentamos hacer el golpe al casino, la probabilidad de obtenerlos como objetivo es de un 40%, así que muchísima suerte a quienes decidan ir a atracar en esta semana. Respecto a ropa de regalo, por el simple hecho de iniciar sesión esta semana, obtendremos el Blazer de San Valentín, un saco con corazoncitos, y en accesorios obtendremos el Collar de Corazón Roto, dos accesorios muy acordes para estas fechas. Respecto a autos nuevos, ya contamos con el nuevo y clásico Brutway, que posee un precio de 925 mil dólares, y debo decir que es un auto bastante elegante y que no luce nada mal, además de ser bastante rápido para ser un auto algo viejo. También recuerden que si llegan a adquirirlo, a este auto le podremos aplicar un camuflaje de taxi. Para desbloquearle esa pintura, deberemos llevar a 50 clientes a su destino en los trabajos de taxista, así que pues mucha suerte con ello. La camioneta de armamento sigue rotando por todos los santos, y cada semana irá cambiando su arsenal, además de que aquí también pueden comprar su Railgon, si es que esta arma llama su atención y ciertamente vale la pena. Pero desde aquí les digo que el truco para conseguir esta arma gratis sigue funcionando a día de hoy, así que recuerden que en la descripción del video, les dejaré el link del mapa interactivo de los santos, para que puedan ver la ubicación de dicho vehículo en caso de que quieran comprarla, o bien el link del truco para que puedan conseguirla gratis. Pasamos a los autos de regalo y demás, en esta ocasión en el expositor del casino tenemos el clásico Alvanil Roosevelt Valor, que originalmente posee un precio de 982 mil dólares, pero ahora podrán obtenerlo gratis si les llegas a salir en la ruleta, así que mucha suerte en sus futuros giros del casino. Mientras tanto en el SCARMIT el auto de regalo de esta ocasión es el Obey 8 Drafter, para conseguirlo deberemos quedar en top 1 durante dos días seguidos. En el expositor de autos de lujo tenemos disponible el JB700, que sí tiene sus armas habilitadas, y el de clase Mamba. Simeon por su parte contará con los autos Roosevelt Valor, el clásico y nuevo a la vez Brutway, el Overflood en Tahiti, el Ubermatch Sion y el Baypit Peyote Gazer. En el apartado de descuentos contamos con el 50% de descuento en todas las chaquetas y atuendos en general de los DLC de San Valentín. También las maquinitas de arcade para nuestro respectivo negocio, poseen el mismo descuento. 35% de descuento para todos los negocios arcade, y por supuesto las renovaciones del mismo, para que así podamos aprovechar las bonificaciones de robo al casino. También 35% de descuento en el Peyote Gazer y el Roosevelt Valor. Finalmente 25% de descuento en el Overflood en Tahiti. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por ahora. ¿Qué opinan de esta semana? ¿Les han gustado las bonificaciones de esta vez? Recuerden que pueden dejar sus opiniones y demás respecto a este video, o al mundo de Grand Theft Auto Online en general, en la sección de comentarios, pues el video ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material, agradecería que nos apoyaras con un like, ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información, así como también me estarías ayudando muchísimo. Como siempre digo, si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte a mi canal, pues es gratis y eso ayuda un montón. También es gratis seguirme en la plataforma del YouTube morado para futuros y épicos streams. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues nos ayudan muchísimo. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.